César Mercado, Jalo Escorpio, JPH Bienvenido al Kipi, a la organización Escorpio Dico Show, lo mejor Gracias César por la oportunidad, y mi voz amplita con el nuevo chico Escorpio, 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 Escorpio Suena al Escorpio a tu papá, suena al Escorpio a tu papá, suena al Escorpio a tu papá Este es el Escorpio, el campeón Escorpio, 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 Escorpio César Mercado, Jalo Escorpio, JPH Bienvenido al VIP, a la organización de Scorpio Dico Show, Don Jorge. Gracias por la oportunidad, y me va a ser autista, Gobernador Chico. Scorpio, 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 Scorpio. Suena al Scorpio a tu papá, suena al Scorpio a tu papá, suena al Scorpio a tu papá, suena al Scorpio a tu papá. Este es el Scorpio, el campeón. Scorpio, 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 Scorpio.